Música Pues si, las recomendaciones serían que en tiempo de calor, hidratarse, traer ropa cómoda, prevenir los golpes de calor Y referente a los incendios forestales, pues informarle a la ciudadanía que en cuanto vean algún conato de incendio Pues que nos lo avisen para nosotros en coordinación con las instituciones, ya sea con bomberos o con rescate Que son los que tienen equipo de bomberos o en dado caso reportarlo a lo que es el COFOM A la Comisión Nacional Forestal o Comisión Estatal Forestal Música